¿Qué es la infraestructura urbana? 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 abre, pues se ha aprovechado para que podamos seguir discutiendo, sigamos poniendo sobre la mesa una agenda metropolitana. Nos parece que a partir de ahora los intereses particulares de cada municipio que forman la zona conurbada tendrán que estar supeditados a una agenda metropolitana que es el interés común de todos los que habitamos esta zona geográfica. Entonces cuando hablamos de, supongamos que está funcionando ya el Instituto Metropolitano, ¿ningún municipio podría quedarse fuera de participar en estos proyectos? ¿Tendría que hacerlo forzosamente? Forzosamente, porque voy a dar un ejemplo muy simple. Se descompone un semáforo en la esquina de Símbolos Patrios y Avenida Universidad. ¿Quién se hace cargo? ¿Jojo, Oaxaca o San Antonio de la Cala? Mientras deciden, ese semáforo queda descompuesto 20 días. A nadie le toca, a todos le tocan. Por eso sí es necesario que todos participen, no necesariamente a presentar un proyecto, sino a entender la visión del desarrollo de una metrópoli como es Oaxaca. Claro, y atender estos problemas que se presentan no solamente en la capital, sino en estos municipios. Foro permanente, Lenín López Nelio. Sí, vamos a mantener la permanencia de este foro. Esperamos que podamos realizar otros eventos, otros foros, otros talleres, otros encuentros, hasta que consolidemos esta agenda como una agenda de políticas públicas. Por eso te agradecemos la invitación a Espacio Ciudadano. Agradecemos a la televisora esta oportunidad de construir una alianza estratégica para comunicar los resultados del foro. Esperamos también que MVM Televisión pueda volverse una aliada de los ciudadanos en el futuro inmediato para poder tomar decisiones. Es importante el acompañamiento de los espacios de comunicación para que se vaya construyendo opinión pública favorable, una corriente de opinión, para que los ciudadanos también se involucren, participen. No dejemos en manos de los gobiernos municipales estas decisiones. Hay que participar, hay que legislar, hay que planear, hay que hacerlo desde el instituto, pero hay que mantener la vigencia de este foro. Lo vamos a hacer de manera permanente, haremos otras actividades, no se termina con las actividades del día de hoy, sino hacia adelante vamos a ir promoviendo otras actividades que permitan que tengamos mayores insumos, mayor respaldo de la ciudadanía y un peso específico en el diseño de políticas públicas para atender la zona de Oaxaca y el área metropolitana. Diputada Alejandra García Morla, no se los había preguntado, pero quiero hacerlo. ¿Quién tuvo esta visión de detectar estos problemas que hay no solamente en la capital, pero que a final de cuentas como una ola expansiva impactan a todos estos municipios 22, 23 que están alrededor de la capital? La gente de San Antonio viene a hacer actividades en la ciudad, la gente de Tlalizac lo mismo y viceversa. ¿Quién tuvo esta visión? ¿Cómo fue que vieron que creando un fondo, un instituto metropolitano, se puede dar solución a toda esa problemática? Bueno, esto tiene su origen en el Estado de México, la zona del Valle de México. Si nos remontamos a décadas atrás, fue la zona que fue desarrollándose más rápido en todo el país y de ahí surge la necesidad de la creación de este fondo especial, este fondo federal. Actualmente son más de 60 zonas metropolitanas en todo el país. Oaxaca tiene dos. La bolsa es de 10 mil millones de pesos. Sin embargo, efectivamente, como lo dice Lenin y así lo he manifestado y lo he dicho en el Congreso local, Oaxaca está siendo discriminada. No entiendo por qué este trato, donde ni el 1% de esa bolsa nos dan, cuando tenemos dos zonas metropolitanas, cuando Oaxaca es una zona de marginación, cuando debiera tener una atención diferenciada, cuando en Oaxaca vemos que se está dando este desarrollo muy rápido de todos estos municipios y debe de haber un acompañamiento desde el propio gobierno federal, desde nuestros diputados federales. Nosotros hemos ya puesto la agenda sobre la mesa, las necesidades ahí están. La disposición no solamente de nosotros tres, sino de también quienes acudieron al foro, ahí está. Simplemente ahora le tocará a las autoridades que van a entrar hacer suya esta agenda y nosotros dar el acompañamiento para que así como actualmente el 30% de la bolsa lo ejerce la zona del Valle de México. Entonces, yo creo que pudiéramos buscar sin duda a que se ampliara el fondo metropolitano, esta bolsa para Oaxaca, con este acompañamiento no nada más del gobernador o de los diputados federales, sino que también sea el propio ciudadano el que lo acompañe. Son modelos de gobiernos con participación ciudadana, por supuesto, que han funcionado en otros lugares y que es urgente que apliquemos en Oaxaca. Muchísimas gracias a nuestros invitados del día de hoy, panelistas del foro Retos y Desafíos para el Desarrollo de la Ciudad de Oaxaca y la Zona Metropolitana, Gonzalo Villalobos López, Lenin López Nelio y a la diputada Alejandra García Morlana. A usted, auditorio, le agradezco el favor de su atención y lo invito para que esté pendiente el próximo domingo de esta transmisión especial que tenemos en MVM Televisión Cobertura a todo este proceso electoral 2016 desde las 8 de la mañana hasta la medianoche. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!